Torre Olaya, muy buenas tardes, Hotel Julio 326 Torre Olaya 326, buenas tardes, José Olaya Torres, proceda al whisky, circuito derecho, pista 0, viento 0, 5, 0, 5, 2, 2 UNH 3008, notifique al whisky, secuencia 4 para aterrizar, siga al monomotor que dejó la tabla hacia el whisky de instrucción Recibido 3008 el ajuste, me cargaré al whisky, entiendo turno 4 para básico derecho, pista 02 y siguiendo al monomotor Correcto Correcto Ravillano 326, cruzó la estación. Al momento estoy por Itagüí, cargado al whisky, con 7700 pies te avisaré cruzando la estación. Precedente, está en básico derecho para la 02, bonomotor, confía que si lo tiene en la vista. Negativo. Espera al notifico, cruzando la estación. Se llamará cruzando la estación, el 326. ¡Suscríbete al canal! 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 Superficia, Buenas tardes, Hotel Julio, 326, 326, Buenas tardes, gracias, Golfo, para Angares, 326, Aprobado, Paralela de Angares, Aprobado, Paralela de Angares, Buenas tardes, Gracias, Bienvenido, Mauro, 73, 73, mi llave, que va el video, gracias, hombre.